Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que... Con la cámara de violeta Ramos estamos con Marcelo Mancilla, un gusto estar contigo. Bueno, igualmente a las órdenes como siempre. Te tocó entrar en un partido complicado, o sea, te había tocado la otra vez perdiendo y bueno, se pudieron dar cuenta de los resultados la otra vez que había jugado en el campo de Juegos de Bellavista. Sí, la verdad que sí, y bueno, uno siempre que está esperando, siempre está para dar una mano y bueno, si hay que dar vuelta un resultado, tratar de entrar y hacer lo mejor. Creo que el partido se complicó más de lo que parecía a priori porque se arranca ganando, parecía más fácil el partido y después se termina complicando. Y siempre una expulsión en los primeros minutos, cambia todo y bueno, se iba ganando, pero ellos salieron a buscar el resultado y pudieron dar la vuelta encontrando un gol insólito. Sí, la verdad que el gol que cae ahí, que pega en el palo y rebota, ya pensamos que bueno, se termina el primer tiempo uno a uno y a ver qué se hace en el segundo tiempo y ese gol creo que en lo anímico pega entre las cuartes en el momento que viene y cómo viene. Claro, porque no te deja acomodarte, digamos, empezar el segundo tiempo ya un poco más acomodado y empatando, te toca empezar el segundo tiempo en desventaja y tratar de salir a buscar resultados, que eso siempre a veces deja un poco de espacio de atrás. Y creo que quedaron espacios para los dos equipos, porque Liverpool tuvo innumerables chances y Becerca tuvo algunas también, podía haber sido 4 a 4, 5 a 5. Sí, pero pienso que Liverpool fue dominante y ellos encontraron otro gol también increíble que pienso que nunca más lo va a hacer en su vida, pero bueno, lamentablemente no tocó que justo lo convirtieron a nosotros. Y lo que pasa es que, claro, tener un jugador de menos era difícil, porque era tan sencillo como cortarlo, pero faltaba uno, faltaba que lo cortara. Sí, claro, encontró justo el espacio y bueno, y tuvo un tiro también desde muy lejos, que tampoco dio tiempo a que de repente un zaguero pudiera salir a cortarlo. Creo que Liverpool va encontrando los goles, va encontrando los puntos y creo que eso es importante. Sí, por supuesto, aparte Liverpool es una institución que tiene que salir a buscar siempre todos los partidos, porque ya está aspirando a más, está aspirando por lo mínimo que puede aspirar, es un torneo internacional, entonces hay que salir a buscar todos los partidos. Formaste un buen circuito por derecha ahí con el cabeza Rodales en la segunda parte. Sí, la verdad que siempre que me toca entrar ahí y cerca de cabeza se lo hace bastante fácil porque la verdad que nos detenemos muy bien. Se nota. Bueno, ahora pensar en River, un equipo difícil, es en Belvedere y creo que eso es bueno. Bueno, sí, sí, ni hablar, en Belvedere nosotros en nuestra casa tenemos que salir a ganar y bueno, contra quien sea tenemos que salir y ganar, ¿no? Bueno, esperemos que así sea, nos vemos el próximo fin de semana para hacer un truco. Bueno, muchas gracias y un placer. Gracias a ti. Que este noble adversario se lleve un buen regalo ¡Marín Belvedere! ¡Benvedere! ¡Benvedere! ¡Benvedere!